Acusan de asesinato, Yossi, al padre de un niño de 22 meses que muriera tras permanecer 7 horas dentro de un automóvil en Georgia. Lo que al principio pareció un accidente, ahora ha sido catalogado por las autoridades como una muerte intencional, Nara Rosa reporta. Es terrible, ¿no? Lo más escalofriante de este caso es que la policía ha encontrado en la computadora del acusado una búsqueda sobre cuánto tiempo le tomaría a un animal morirse en un auto encerrado y caliente. A Justin Ross Harris, de 33 años, se le acusa de lo inimaginable, de asesinar a su hijito de 22 meses dejándole un todoterreno cerrado por más de 7 horas. Fue un homicidio, dice la policía, que afirma que Harry y su hijo Cooper hicieron una parada en un restaurante de comida rápida la mañana del 18 de junio y luego se suponía que lo dejara en la guardería infantil, pero en lugar de eso, se fue al trabajo. No entiendo cómo alguien puede olvidar a un niño en un auto, dijo Dale Hamilton, quien vio salir al padre gritando del vehículo y pidiendo ayuda. Decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero este puede no ser el caso de un niño olvidado por accidente. Una nueva orden de arresto indica que Harris regresó a su auto a la hora de almuerzo y puso algo dentro. A todas estas, su hijito estaba atado a la silla infantil. Harris se ha declarado no culpable de las acusaciones de asesinato y crueldad que pesan en su contra. El acusado se encuentra en la cárcel del condado de Cobb sin derecho a fianza. Deberá regresar ante un juez la semana entrante. La madre del pequeñito no ha querido hacer comentarios a la prensa. Desde el centro de satélite, Nara Rosa, ahora regreso al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!